¿Sabes que este mineral es importantísimo para nosotros los varones? Beneficios del zinc. El zinc es necesario para tener un sistema inmunológico fuerte y para prevenir el cáncer. El zinc aumenta la producción de glóbulos blancos. El zinc ayuda a producir espermatozoides sanos, aumentando el conteo de espermatozoides y su motilidad. El zinc puede prevenir problemas de próstata, así como problemas urinarios. Las personas sometidas a mayor riesgo por falta de zinc son las mujeres embarazadas, los niños y los ancianos. La concentración de zinc tiende a reflejarse en huesos sanos, en los testículos sanos, en el pelo y la sangre. Fortalece el sentido del gusto, principalmente el sentido del olfato. La carencia de zinc en la mujer embarazada pone en peligro el desarrollo del feto y ocasiona problemas en el parto. La vaga concentración plasmática de zinc reduce su transporte en la placenta y afecta el suministro de zinc al feto. Al mejorar la alimentación de la madre o de la densidad de los nutrientes de su dieta, mejoran los resultados del embarazo. Te sugiero agregar alimentos ricos en zinc. Comer al menos una vez a la semana carne magra, ostras, semillas de calabaza, cereales integrales, como por ejemplo trigo integral, cebada, avena y arroz integral. Tome en cuenta que las ostras son las mejores fuentes de zinc. Ayudando a tu organismo con estos alimentos, lograrás mantener un buen estado de ánimo, calidad mental y un sueño reparador. El zinc te mantiene las arterias limpias y sanas. Te pido que compartas con tus amistades este video. Ayúdame a llevar la información a millones de personas que la puedan necesitar.